El Atlético recupera un balón en el centro del campo, Orejuela combina con Baltasar, va a dejar de tacón para Manolo, su disparo lo rechaza Tubizarreta y Orejuela marca. El gol subió al marcador pero les pedimos que observen con atención la repetición y se fijen en la situación de Orejuela antes del disparo. No hay dos rivales entre él y la línea de meta contraria, difícilmente cabe catalogar de posicional este fuera de juego cuando es el propio Orejuela quien termina marcando.